Hola amigos, bienvenidos al cuarto episodio de la guía del DLC del Bloodborne, los viejos cazadores, donde vamos a jugar la zona del pabellón de investigación. En este episodio veremos cómo acceder al pabellón de investigación a través de una prisión donde están encerrados distintos cazadores. El pabellón de investigación es una versión en forma de pesadilla de un laboratorio gigante donde la iglesia de la sanación hacía sus macabros experimentos con huérfanos de Yharnam. Os explicaré todos los secretos que se encuentran en la zona, entre los que destacan, cómo liberar a los prisioneros de sus celdas, cómo conseguir todas las armas de la zona, o cómo conseguir un objeto para enfrentarse al boss opcional del juego. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la guía del DLC de los viejos cazadores de Bloodborne, donde vamos a jugar una zona repleta de secretos. Mi nivel es 57, pero recomiendo que vengáis a esta zona con nivel 80-100. Por cierto, me podéis ver cómo estoy usando un arma del DLC, la corta pizza, que es un arma muy curiosa, ya que tiene una mecánica diferente, la cual yo lo conocía cuando lo usaba, y es la siguiente, es que si tenemos el arma equipada a dos manos y pulsamos el botón L2, pues a base de gastar balas de mercurio, pues podremos cerrar a nuestros enemigos como si usáramos una motosierra. Desde luego que es un arma única, y aquí me veis como he separado estos dos enemigos a esta especie de clérigo con bastón o hombre extraño, y detrás hay un anciano en silla de ruedas que pega unos tiros que si luchamos contra los dos a la vez, pues nos pueden jorobar muy fácilmente. Luego me veréis que vuelvo al hacha del cazador, ya que mi objetivo en esta guía no es enseñar las distintas armas del juego, sino cómo se consiguen, pero voy a usar en toda la guía el hacha del cazador. Hay muchísimas armas en este DLC y os voy a enseñar cómo conseguirlas todas. Fijaros que estamos en una prisión, hemos llegado a esta zona después de matar a Ludwig, ese épico combate que podéis ver, ya que lo subí en el anterior vídeo y que es un boss súper difícil y súper épico, muy muy interesante. Bien, aquí conseguimos un puño de gratia, que es una de las armas del juego, un arma muy curiosa, ya que se trata de un arma para la mano izquierda y no es un arma de fuego, se trata de un mazacote de hierro que usaba la cazadora simple gratia, a la cual no le gustaban las armas de fuego, que permite noquear a los adversarios. Sin duda una nueva mecánica para el juego, pero que a priori parece inferior que las armas de fuego, ya que la ventaja de las armas de fuego es que podemos contraatacar al enemigo a distancia. ¿Para qué quiero contraatacarle a poca distancia como si se tratase del Dark Souls? Pues no lo sé, pero habría que usarlo en PvP, desde luego que se trata de un arma para PvP. Pues muy bien, llegamos a esta zona donde vais a ver muchos, muchos secretos, hay muchos secretos escondidos aquí y os voy a explicar cómo abrir todas estas celdas, para lo cual vamos a necesitar unas llaves que vamos a conseguir más adelante. Bueno, ves que hay muchas puertas que son como normales y luego esta puerta que es como especial. Pues os voy a explicar a qué se debe, porque aquí hay un personaje muy muy singular, un asesino de la pera. ¿Eres un cazador? Vaya, qué cosa tan rara nos dice. Atentos a esta conversación porque nos pregunta si vimos el tañido de la campana y aquí podemos responder lo que queramos, pero se da cuenta de que hemos mentido, le hemos dicho que vimos el tañido de la campana y él nos dice que eso es mentira. ¿Y esto por qué? Y también nos dice que algunos lugares no deben tocarse y que algunos secretos deben olvidarse, que esto es el misterio del DLC. Prácticamente el misterio del gran DLC son los secretos que se esconden en esta pesadilla del cazador. Pues bien, este hombre se llama Brador y lo veremos más adelante ya que nos invadirá y se trata de un asesino de la iglesia de la sanación, el cual cuando invadía a la gente y mataba a sus congéneres, mataba a otros cazadores, pues los invadía con una campana silenciosa. Entonces nos ha preguntado a ver si habíamos oído el tañido de la campana, pero evidentemente no lo hemos oído porque si lo hubiéramos oído habríamos muerto. Y luego hay otras celdas que se abren con otra llave, que esa la conseguiremos más adelante, conseguiremos las dos llaves para acceder a las celdas de toda esa mazmorra y vamos a centrarnos en este combate. No tengáis prisa que vamos a explicar en esta guía todos, todos los secretos. Pues muy bien, tenemos que luchar contra estos dos cazadores y me estoy cubriendo evidentemente con estas camas, ya que me van a venir muy bien para luchar contra los dos, porque ya veis que uno nos ataca con la espada de Ludwig y la otra que parece una chica, pues nos ataca con magias, que evidentemente no queremos que nos ataquen los dos a la vez. Entonces me he cambiado al H el cazador, el cual está tremendamente OP contra enemigos con poca estabilidad, como son los cazadores, ya que permite matarlos sin mayor problema. Con el golpe fuerte también podríamos ir a hacer contraataques y cuando les tenemos a corta distancia, pues es golpearle sin parada a algunos y me va a matar. No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no. La faena de este sitio que es tan estrecho que el hacha del cazador en modo extendido, pues es peor. Veis los nervios que mejor una mala pasada y suelto el botón demasiado rápido y bueno no me mata por un canto del duro este cazador. Por cierto, este cazador y la cazadora cuando mueren no vuelven a salir, lo cual es curioso, porque la mayoría de los cazadores se repiten, pero estos son especiales y custodian una zona muy especial como es el altar del fondo, el cual esconde muchísimos secretos. Fijaros como esta cazadora que usa un látigo y hechizos busca las distancias. De todas formas es muy fácil contra atacarle y os recomiendo que contra los cazadores que os ataquen súper rápido, pues les contraataquéis sin piedad y alternéis entre golpes cargados del hacha del cazador o del arma Q6, contraataques y también golpes rápidos cuando les desestabilicéis, ya que así les vais a quitar mucha vida. Realmente esto simplifica mucho los combates contra cazadores. Por cierto, fijaros al fondo de la habitación, ya que no lo voy a recorrer en este gameplay, porque al fondo de la habitación también hay unas ratas y unos objetos muy interesantes, pero lo que es más interesante es lo que hay en este altar, que se va a desbloquear si usamos un objeto que conseguimos en el altar donde había esa bestia. ¿Os acordáis de la capilla donde había una bestia de fuego que no se despertaba? Pues al coger ese objeto y cuando lleguemos aquí automáticamente lo vamos a usar y vamos a desbloquear el ascensor. Esto es muy importante, ya que si no, no podremos avanzar, así que tendrías que volver atrás y coger ese objeto para desbloquear este ascensor, pero atentos porque este ascensor esconde otros dos secretos. Uno de ellos, lo vais a ver, va a ser una calavera que nos va a permitir enfrentarnos al boss opcional y uno de los bosses más difíciles del Bloodborne, que se trata de la bestia que está dormida, ya que este cráneo es el cráneo de Lawrence. Os voy a explicar cómo conseguirlo a continuación. Aquí evidentemente encendemos la cámpara, guardamos, subimos de nivel, aunque eso lo voy a quitar evidentemente de este gameplay para que sea más entretenido, y vamos a ver los secretos que se esconden en la zona. Y luego vamos a jugar también parte del pabellón de investigación, que es la zona a la que hemos llegado, ya que es una zona muy laberíntica y compleja. Atentos aquí, ya que oculto por la noche, pero con paso firme, este hombre vais a ver que está un poco loco. Vamos a usar una llave de la celda subterránea, lo voy a explicar más adelante cómo conseguir esta llave en este o el siguiente capítulo, así que esto lo ha adelantado. Este NPC simplemente está para que lo matemos y nos dé su set de samurai, ya que no va a hacer más. Entonces le damos el golpe de gracia, se ha vuelto tan loco que lo han tenido que encerrar, y vamos a conseguir su set de samurai, que está muy chulo, pero samurai Yamamura, pero que yo no lo voy a usar, ya que el mío me protege más. Pero si os gustan los Fashions Souls o los Fashions Bloodborne, pues entonces usarlo, ya que hay sets que son muy muy chulos, y este de samurai está bastante bien si os gusta el tema de los samuráis. Pues muy bien, pues esta llave vais a ver más adelante cómo se consigue, se consigue en la siguiente zona. Y la celda donde estaba ese misterioso personaje en esa celda especial, como de alta seguridad, pues esa celda la vamos a abrir con una llave que nos dan en la última zona. Entonces eso lo enseñaré más adelante, ya que está relacionado con unas invasiones que nos va a hacer este personaje, Brador, uno de los personajes más macabros, más zumbados y más horribles de este Bloodborne. Y mira, y mirad que hay enemigos horribles, pero es que ese vais a ver que es un auténtico asesino macabro. Pues muy bien, con esta llave que veréis más adelante cómo se consigue, pues podréis abrir estas celdas y la celda principal pues la abriremos también más adelante. Lo importante para matar a estos dos enemigos, como os he dicho anteriormente, es que los separeis, ya que si no el anciano de detrás, pues nos va a tocar los huevos y quita mucho con esos disparos. Con el pistolón bueno, de que cuando está cerca pues tarda mucho en recargarlo. Y atentos a esta celda, ya que esconde aquí un cazador escondido que tiene un arma de la iglesia. Realmente en esta expansión vemos que hay muchas armas muy interesantes para builds arcanas, que en el Bloodborne, en el juego principal, pues se echaban de menos. Bueno, vamos a aprovecharnos un poquito de que este enemigo se ha quedado ahí atascado, ya que nuestro objetivo tampoco es medirnos con todos los enemigos, sino mostrar los secretos de la zona y el tiempo es valioso. Y la verdad es que hay tantos cazadores que al final pues... pues bueno, la forma de matarlos ya os he dicho que es sencilla contra todos, si tienen poca estabilidad con este golpe, salvo que tengan armas de muchísimo rango, los vamos a matar súper fácil. Y vais a ver que nos va a dar un arma especial y que puede ser útil para vuestras builds de arcano, que hay muchísimas armas de estilo arcano, la pica de la iglesia. Perfecto, yo no os voy a poder mostrar su set de movimientos, ya que mi personaje no cumple los requisitos para usarla. Me falta destreza, pero fijaros que escala muy muy bien, bueno que escala no muy bien, pero que escala con fuerza, con destreza y con poder arcano, eso es importante que lo sepáis. Si leemos la descripción del arma, vemos que este arma funciona tanto como espada grande como como pica. Os recomiendo mucho que leáis las descripciones de los objetos, porque la historia del Bloodborne se refleja en los mismos, así que si queréis disfrutar de este juego es muy importante que vayáis leyendo la descripción de los objetos. Recordad que detrás mío me dejó algún objeto que creo que era un objeto para mejora de armas y atentos porque he movido el ascensor y vais a ver que aquí hay un objeto. Fijaros que el altar ha cambiado y aquí podemos coger el cráneo de Laurens del altar de la cirugía. Este cráneo va a ser la llave para poder jugar el combate opcional y combate probablemente más duro del Bloodborne contra la bestia clérigo de fuego que se supone que es Laurens. Vais a verlo ahora como nos hablan del lore de Laurens, el primer vicario, el fundador de la iglesia de la sanación, que se convirtió en la primera bestia clérigo y este es su cráneo. Y como la bestia clérigo es él en la pesadilla, pues de esta manera este cráneo desbloquea a este boss opcional que os recomiendo que se enfrentéis a él en el último lugar, ya que es un boss muy duro, pero aún así hay más secretos, ya que debajo de este altar pues hay otro arma. Que por cierto, he mirado los logros que se dan en este juego, han añadido nuevos logros en la expansión del juego y básicamente se consiguen matando a los bosses y consiguiendo todas las armas. Así que si seguís esta vía pues conseguiréis todos los troceos de este DLC del Bloodborne. El cañón de la iglesia, otro arma que no puedo usar, ya que el nivel de mi personaje es muy bajo y todavía no tengo las suficientes estadísticas para usar este arma masiva, que fue diseñada para ser usada por hombres fuertes con el cerebro deteriorado, no por cazadores normales y como nosotros somos un cazador con el cerebro deteriorado, pero no somos hombres fuertes. Bueno quitando esa coña, el tema es que no cumplo las estadísticas para usar este arma, pero que sepáis que está en esta zona. Y ahora vamos a ir a otra zona muy laberíntica, muy curiosa, donde hay numerosos secretos. El pabellón de investigación que oculta muchos de los misterios que se esconden en este DLC del Bloodborne, los misterios sobre la oscura historia de la iglesia de la sanación, que bueno de todas formas ya en el Bloodborne se veía que esta organización puede ser una organización muy muy macabra, pero en este DLC del Bloodborne vamos a ver que es todavía más macabra. Fijaros en estos seres de pesadilla que son pacientes del pabellón de investigación, en este nivel en la planta más baja no van a ser hostiles, pero más adelante cuando vayamos subiendo escaleras vais a ver que son muy hostiles y muy agresivos. Pues estos seres, bueno vamos a matar a estos enemigos que son inofensivos pero siempre nos dan objetos para mejorar las armas que son súper útiles, ya veis que nos están dando bloques de piedra de sangre que sirven para mejorar el arma a más 9. Atentos que esa puerta pues la abriremos más tarde y ya que esconde pues algunos secretos y entonces ya hemos recorrido esta planta baja y vamos a ir subiendo y vais a ver cómo la zona está poblada de secretos. Esta puerta da acceso a un atajo y la abriremos más tarde, bueno descubriremos el 99% de los secretos. Bien pues qué pasa, estamos en este pabellón de investigación y os recuerdo que la iglesia de la sanación raptaba a los huérfanos de Yharnam para hacer experimentos con ellos y convertirlos en dioses y entonces vamos a ver en este ambiente de pesadilla como estos macabros experimentos dieron lugar pues a torturas a cosas muy muy escabrosas y al final los resultados de estos experimentos, bueno para la iglesia de la sanación cuyo objetivo era encontrar embajadores para comunicarse con los dioses, pues realmente sí consiguieron su objetivo porque recordad que el boss del Bloodborne, el emisario celestial, fue creado a partir de un huérfano de Yharnam, o sea consiguieron crear un semidiós y que fue a costa de los pobres niños huérfanos de Yharnam, que son los pacientes de este pabellón. Bueno recordad que estamos en un ambiente de pesadilla, esto no es exactamente como fue la realidad, pero sí que nos va dando información sobre cómo pudieron ser los experimentos de esta macabra organización que tiene muchas partes oscuras y realmente pues eran unos hijoputas hablando claro. De todas formas esto ya se intuía en el Bloodborne y aquí en este DLC vamos a ver de lo que fueron capaces y ese es el secreto que se esconde en este DLC, ya que fijaros que básicamente este DLC gira en torno a la iglesia de la sanación. Ludwig fue el primer cazador de la iglesia de la sanación, Lawrence fue el fundador de la iglesia de la sanación, al cual su maestro le dijo que temiera la vieja sangre porque la sangre pálida, esta sangre que habían conseguido creo que había sido en las catacumbas de Yharnam y que tenía propiedades curativas, pues luego dio lugar a fenómenos de la licantropía y la gente de la iglesia de la sanación se fue de la escuela Birkenberg y empezó a experimentar con esta sangre y bueno y dio lugar a cosas muy muy escabrosas. Bien pues voy a explorar toda la zona poco a poco, fijaros un poco en cómo voy desbloqueando los distintos caminos y aunque es una zona muy laberíntica pues vais a ver que tampoco es tan complicado. Atentos a estos personajes ya que muchos mencionan a Lady Maria, os voy a adelantar que este es un boss del juego, que tiene gran protagonismo en el Blackboard. Y parece ser que Lady Maria, os adelanto sin deciros cuál es el boss, aunque la mayoría lo conoceréis, pues se portó bastante bien con estos pacientes y no era uno de sus torturadores y entonces los pacientes pues la recuerdan con bastante respeto. Aquí ya vamos a acceder al primer atajo, pero cuidado que hay estos señores en silla de ruedas con máscara de cuervo, pues aquí lo he hecho fatal, porque realmente es facilísimo de matar. Luego cuando vengáis por el atajo simplemente es pillarle, darle un par de golpes y ya está, pero ya veis que si le dejáis disparar o estáis despistado, pues realmente puede ser peligroso porque nos lanza esa nube que nos quita mucha vida y bueno pues hay que tener cuidado, pero realmente es un boss muy muy sencillo. Aquí veis dos ascensores que son dos atajos, vamos a poder desactivar uno y luego otro. ¡Perfecto! Y al fondo vemos más gente en silla de ruedas y un objeto. En este gameplay guía vais a ver un fallo que cometo y que se trata de un fallo... bueno yo no lo sabía, pero os voy a avisar del mismo para que podáis conseguir todos los secretos del juego, ya que hay un secreto muy muy curioso, muy muy bizarro, que yo pues lo hice mal. Aquí otra escalera que nos va a llevar a nuevas zonas, pero yo ya estaba olfateando y ya me olía que esto era un atajo, porque los ascensores son atajos en blackboard, cien por cien seguro. Perfecto, pues atentos aquí porque voy a hacer algo, voy a matar a un NPC que parece un enemigo, que es ese de la izquierda, eso es un NPC al cual no hay que matar. Se llama la Santa Adelina y lo que hay que hacer con este NPC... bueno atentos que he abierto la puerta que nos lleva a esta zona, hemos abierto el atajo y al fondo vemos a la Santa Adelina, la cual la voy a matar, pero no tenéis que matarla, porque tiene un secreto y un acceso a una nueva runa. Si la matamos nos va a dar una llave del balcón que nos permite acceder a la puerta de la planta baja, que no habíamos podido abrir, pero si no la matamos podemos hacer su misión. Os voy a explicar su misión para que vosotros seis capaz de hacerla y esta misión va a consistir en hablar con ella sin matarla, conseguir dos veces fluido cerebral que se consigue de unas cabezas amorfas que vais a ver en la siguiente en esta zona, pero bueno en el siguiente vídeo y después de darle dos veces el fluido cerebral y hablar con ella pues nos dará la llave del balcón y luego se convertirá en una masa informe, habrá que darle otro golpe, nos dará otra vez un fluido y de esta forma, con estas tres interacciones, dándole las tres veces el fluido, pues nos acabará dando una ruina que nos va a permitir transformarnos en un alienígena. Si, en estos seres que intentaba hacer la iglesia de la sanación, que hemos visto en algunas zonas, series alienígenas que tanto nos sorprendían en la primera parte del Bloodborne, que eran resultado de los experimentos de la iglesia de la sanación, pues nos vamos a poder transformar en este ser tan peculiar y vamos a poder usar un arma que nos va a dar uno de los bosses, que se trata un tentáculo que solamente es útil si pertenecemos a este pacto. Así que si queréis disfrutar de todos los secretos del juego, no matéis a ese personaje, sino simplemente hablad con él y haced lo que os he dicho. Bueno, pues hemos limpiado esta zona donde nos saltaban estos seres extraños que parecían salidos de una película del exorcista y vamos a continuar explorando y vamos a ver este laberinto de pabellón de investigación, qué secretos esconde. Esta zona es un poco laberíntica, pero nos puede servir para orientarnos los carteles que vienen en las puertas que nos indican en qué planta estamos. Además vais a ver una cosa muy curiosa al final de este vídeo, que no os voy a decir para que sea una sorpresa, pero más adelante desbloquearemos un mecanismo que va a hacer que este laberinto cambie de forma. Bien, todo esto lo veremos, simplemente que si la exploráis poco a poco, pues no es muy complicada, parece más difícil de comprender esta zona de lo que es realmente, no es una zona tan laberíntica como parece. Entonces básicamente tenéis que saber dónde están los atajos, cómo activar el mecanismo que os explicaré en el próximo capítulo y ya está. Realmente es una zona que al principio impresiona mucho, está muy conseguida, pero luego no resulta tan complicada de orientarse como parece a continuación, aunque tiene muchos secretos, ya os digo. Tiene muchos secretos y muchos son secretos muy oscuros. Fijaros que a veces desde estas estanterías nos tiran un fluido que nos puede quitar la mitad o toda la vida, así que atentos, vamos a subir por estas escaleras y vamos a llegar a una zona muy curiosa que os va a sorprender. Atentos, bueno, fijaros que al fondo pues... ¡Oh, unas ratas! ¡Oh my god! ¿Pero esto qué es? Pues salen de aquí del techo unas ratas y bueno, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a matar a las ratas primero y luego exploramos la zona. Fijaros como arriba hay una puerta muy importante y no me caigo al vacío. Tranquilos que en el siguiente capítulo veremos cómo acceder esa puerta y desvelaremos todos los secretos de este pabellón de investigación. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!